El novato de sensación llegó siendo anónimo a la temporada Pero hoy es un conocido de todos Muchachada Vayan al link de la descripción Vean los descuentados que tiene Neva Especialmente en juegos recientes como Remnant 2 Que está haciendo una absoluta locura este año De las sorpresas 39.43 ya está en rebaja Pero si aplican el código Offer807 Obtienen 12% adicional de descuento Vayan al link de la descripción Aprovechen el precio Que locura Te quiero mucho En Eva Bebé Muchachada Mi nombre es Ken Sean bienvenidos a un nuevísimo video Que vamos a hablar el día de hoy Está siendo un absoluto fenómeno Baldur's Gate 3 Vamos a hablar de las ventas del Nintendo Switch Poco a poco se acerca Al Nintendo DS Al Play 2 Será que se va a convertir en la consola más vendida de todos los tiempos Lo averiguaremos Vamos a hablar de ello Vamos a hablar también por ahí un poco de De Sony Vamos a hablar un poco de Xbox Es hora De, 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 del duelo Sin más preámbulo ¡Empecemos! Uh, Rossi, me agrada este chico Entonces, bueno, Baldur's Gate 3 Está siendo la sorpresa del año Aún más grande que Remnant 2 Increíblemente que Remnant 2 en sí misma Ya es una sorpresa Pero es que bueno Este es un RPG Del Arian Studios De hecho, yo lo había probado desde Early Access Pero lo estoy probando Y absolutamente valió la pena La espera El juego está buenísimo De las joyitas del año Y lo importante del juego Miren estas pocas reseñas que ya han salido O sea, está altísimo De hecho Estas reseñas Bueno, pues van a salir medio lentito Porque parece que el estudio No había dado Aún las claves Los códigos de reseña A muchos medios Por otro lado Sin embargo Vean la opinión del público O sea, está altísimo De hecho El boca a boca del juego Está siendo tan bueno Que me he quedado asombrado Miren esto O sea, más de medio millón de personas Están jugando El momento que estoy Haciendo este video Pero Ha tenido un pico de 700 mil personas No me lo creo Y obviamente No es solo porque en este juego Puedes cogerte a un oso ¿Qué? Quítense Yo sí le doy Sino porque es Legítimamente bueno Tiene un montón de cinemáticas Se ha dicho que tiene más guión Que toda la saga de Juego de Tronos Un montón De cinemáticas Que prácticamente sería Una miniserie Muchos desarrolladores Han salido a decir Bro El nivel de detalle Y obsesión En el gameplay En el diseño En la ramificación de decisiones Que han tomado aquí En este juego Básicamente destruye Toda expectativa Que se pudo haber tenido Porque La escala del juego Es Masiva Hiper jugable Magnífico Y muchos desarrolladores Han salido a decir Espero que esto no sea El estándar De lo que espera El público De todos Porque no todos Podemos llegar a esto Solo unos pocos Como Rockstar Naughty Dog Ahora Larian Son grandiosos Es que es absoluto A mi me ha encantado No solo que es un CRPG Sino que es Prácticamente como jugar Un RPG De mesa Como Calabozos y Dragones Entonces si quieres Más o menos Conocer la experiencia O sea Está Está bastante increíble Y nuevamente Me asombra Porque yo pensé Que iba a ser Este un juego de nicho Pensé que iba a necesitar Un boca a boca Bastante fuerte Para ser rentable Pero yo creo que el juego Ya fue rentable Sino ahorita Está siendo tan Una locura Por su lanzamiento En PC Que en Play 5 Ya es de los juegos Más preordenados Miren está en el segundo puesto O sea Pero subió Inmediatamente Al segundo puesto Pasando Spider-Man A Mortal Kombat 1 Si bien bueno Spider-Man Obviamente sale más tarde En el año Tiene sentido Mientras que Baldur's Gate Llega a Play 5 El siguiente mes Llega a la parte Starfield De hecho Entonces Mientras los fans De Xbox Jugarán Pues Starfield Que seguro es un juegazo Los fans de Play Están emocionadísimos Por jugar Baldur's Gate 3 Porque están escuchando Toda la retroalimentación De PC Todo el mundo diciendo En PC Oye El juego está Está demasiado increíble Así que Jueguenlo muchachada La verdad De los mejores RPGs Que haya probado en mi vida Obviamente aún no lo acabo Pero es que Un juego Enorme Joder Me está antojando Hablando de lanzamientos En PC Recientemente salió Ratchet y Clank Una dimensión aparte O Rift Apart No le fue tan bien O sea Solo miren la cantidad De jugadores que tiene Bajísima ¿Qué le pasa A ese estúpido? Pero también Sony Cometió un error Pues Es el juego Más reciente De una saga Bastante larga Obviamente la gente No tiene el contexto De quererlo jugar En PC Yo creo que Deberían haber hecho Una colección Siquiera de los juegos De Play 3 El de Play 4 Y este de Play 5 También se hizo Controversial la reseña De PC Gamer La cual decía Pagar 60 dólares Por un juego Capaz no es tan recomendado Y bueno Yo creo que la duración No debería tanto pesar En la reseña Debe pesar La duración Si pero De cuantas horas Realmente buenas Tiene un juego Porque claro Pues esto parte Como algún juego Un mundo abierto Cuyas misiones secundarias Son al comienzo Entretenidas Pero luego se hacen repetitivas Porque te das cuenta Que el estudio Se lo cogió y pegó Todo por todo el mapa Y se hace Pesadísimo Y luego ya las ignoras Directamente Rodeo nomás No me interesa Se hace aburrido O el juego es Largo Pero porque Si quiera navegarlo Es difícil Porque el estudio Lo hizo así Así artificialmente Van alargando la duración Entonces bueno Yo creo que Un juego largo No necesariamente Es más divertido Hay que tener un balance Hay que tener un balance De todas formas Creo que si 60 dólares Por este juego Era caro Pero porque es un juego Del 2021 Y principalmente Sony debió haber hecho Alguna colección Para que los fans De PC al menos Puedan probar La aventura Adventure La saga Future Quiero decir Los juegos de Play 3 Y este Rift Apart Que es la continuación De los de Play 3 Entonces bueno En fin Pero bueno Pues ya ni modo Por otro lado Dreams salió En el Playstation Plus Esencial De agosto Y revivió Este jueguito muerto Pues ha llegado a tener Un pico de 100 mil jugadores En Playstation Esperemos que no sean Temporal Y pues Dreams Es de esos juegos Que es hecho por Media Molecules Ya se olvidaron Es un juego En el que podías creer Lo que sea Básicamente eran Herramientas Para que hagas tu jueguito Hagas pelis Que se yo La verdad es que el juego Desde que salió Debe haber sido Free to play Ya es tarde 15 años tarde Ahora si hablemos Un poco de ventas En primer lugar El DualSense Sorprende Al ser uno De los artículos Más vendidos En Estados Unidos En recaudación De dólares Es una Absoluta locura De hecho En cuanto a accesorios Fue el dispositivo Más vendido Le ha ido bien a Sony Con esta respuesta De la lead controller De Microsoft Que buena noticia Por otro lado Capcom confirmó Que Resident Evil 2 Es el Resident Evil Mejor vendido De la saga De hecho Es el tercer juego Mejor vendido De Capcom En su historia Con 12.6 millones De unidades Ventas absolutamente Locas Me encanta Y miren El cuarto más vendido Y el segundo más vendido De la saga Es Resident Evil 7 Biohazard Con 12.4 Me alegro Bueno Resident Evil 2 El remake Es probablemente Mi juego favorito De Resident Evil A la fecha Mientras que el 7 Si bien me gusta mucho Pues no es de mis favoritos Pero creo que lo tiene merecido Porque es el que revivió A la saga Cuando la saga Ya venía sin gasolina Ya la gente estaba cansada Este juego Nos trajo de vuelta A los orígenes Ahora Aquí aclaro Pues que Capcom No cuenta Las ventas de ports Y cosas así Porque si no Resident Evil 5 Sería el más vendido Porque si sumases Las ventas De las versiones De Play 3 y 360 La Gold Edition Que salió en Play 3 y 360 Mismo Que venía con el DLC Y los ports A Play 4 Si sumaras todo eso Pues bueno Ahí si diera Pues que es el más vendido Apenitas encima Del Resident Evil 2 De todas formas Yo creo que eventualmente El remake del 2 Le va a pasar En ventas Acumuladas Igual también Resident Evil 4 Pues bueno Si sumas la Wii Edition La Gamecube Edition La Playstation 2 Edition La Play 4 y todo También creo que es el segundo Más vendido de hecho Final Fantasy 16 Le está yendo muy bien Fue de los juegos Más jugados En junio En Japón En Estados Unidos En todo lado Pueden ver ahí La cantidad de usuarios Por país Japón La verdad Es el segundo No me asombra Estados Unidos El primero No me asombra tampoco Y pues que haya sido De los juegos más jugados En Playstation 5 En Estados Unidos Es muy meritorio Considerando Pues que tiene que Pelear contra pesos pesados Como Fortnite Call of Duty GTA Lo que llama la atención Es que los usuarios De Final Fantasy También disfrutaron muchísimo De Diablo 4 Arrepiéntete Hijo del Diablo Entonces Cuando digamos Dejaban de jugar Final Fantasy Ponían Diablo 4 En sus consolas Así que Buenísimo Amos juegados Me imagino Después saltarán A Baldur's Gate 3 El siguiente mes Lo cual está bueno Porque la versión de Xbox Bueno Sale el siguiente año Aparentemente Los fans de Play Mientras en Xbox Disfrutan del genial Que seguramente va a estar Starfield En Play 10 Sabes que también Tengo un juegazo Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Me encanta Lo que no me encanta Es que Square Enix A pesar de lo bien Que le está yendo A sus últimos juegos En financias Les está yendo mal Reportaron sus ganancias Por los meses Desde abril a junio Y pues Pueden ver Les está yendo mal De hecho Aquí he puesto Su resaltado Declinado Declinado Las ventas cayeron No puedo creer Les está yendo mal A pesar de que Las ventas De Final Fantasy 16 Y el Pixel Remaster De Final Fantasy Han sido buenas Lo tenemos todo Y no tenemos nada Espero que a Square Enix Le vaya mejor A futuro Por otro lado Pum Veamos las ventas De Nintendo Rápidamente Porque la verdad Es que Nintendo Tuvo un trimestre También absolutamente Loco En primer lugar El Switch vendió Casi 4 millones De consolas Se acerca A las casi 130 globales Lo cual significa Que el Switch Está ya Respirando en la nuca Del Nintendo DS Del Playstation 2 A ver si algún rato Les pasa Por fin Un digno oponente Nuestra batalla Será legendaria Por otro lado Por la peli de Mario Las ventas De todos los juegos De Mario Se elevaron Dice Nintendo Especialmente Mario Kart 8 Deluxe Que alcanzó 55 46 millones De unidades Y el Zelda TOTC Que se lanzó Este año Hace unos meses Ya casi llega A las 19 millones Que locura Me alegro Muchísimo Por ellos Y por otro lado ¿Recuerdan a la Cibo? Me imagino que no Si son jóvenes Obviamente no llegaron De la Cibo No escucharon Salvo que hayan visto Algún video La cuestión es esta Por ahí A finales de los 2000 Me parece que fue La empresa brasileña Tectoy Que bueno En Brasil Ganó popularidad Por sacar versiones De la Master System Y la Mega Drive De Sega O sea Distribuían Hasta el día de hoy Creo que siguen Distribuyendo La Master System Allá en ese país Les va súper bien Han vendido Una absoluta locura Esta compañía Decidió sacar Su propia consola Sacaron la Cibo La Cibo Que pues Era menos potente Que un celular Creí que yo era el único Y de hecho Tenía internet De celular Creo que venía Con 3G Algo así Tenía juegos de celular Un Resident Evil 4 Que debe ser La peor versión De Resident Evil De la historia Un Crash Car Crash Team Racing Que debe ser La peor versión De un juego De Crash Kart Que exista Y pues Bueno La consola vino Y se fue Sin pena ni gloria Creo que se vendió Solo en Brasil Y México Teniendo Grandes exclusivas Como Un juego de huevos Si entendí La referencia Vendida en México Como una consola educativa Pues un absoluto desastre La verdad Fue un absoluto desastre La Cibo La cuestión con la Cibo Es que Alguien la está reviviendo Increíblemente Le están haciendo Un emulador A la Cibo No me lo puedo creer Entonces Bueno O sea Bueno No es que sea difícil De emular Sino que A mi me asombra Que alguien siquiera Se molestó Pueden ver ahí Como está cargando Me ha quedado admirado Que alguien siquiera Se ha tomado La molestia De hacer un emulador Para este dispositivo Prepárense Prepárense Para reír Un poquito Ahí está Ya no quieres vivir Ya no quieres vivir Bueno El emulador Se ve que aún está Un poco malo Pero bueno Eso con respecto De la Cibo Por otro lado La cuenta de Twitter De Killinger Instinct Confirma Que Iron Galaxy Los que hicieron Pues el juego De 2013 Están de vuelta Para hacer Pues una actualización Por el décimo Aniversario Del videojuego Y pues que Va a haber Una actualización Más tarde Van a mejorar El matchmaking Mejores balanceos Y soporte A 4K Para series XS Vacancísimo Que buena onda Y finalmente Mientras esperamos Por el remake De Silent Hill 2 Les invito A que veamos Como han recreado Personajes De Silent Hill 2 Me parece que usando Inteligencia Artificial Está bastante crazy Está bastante loco Pueden ver ahí Está vacancísimo Uy si el juego Luce así Va a estar Bastante chévere Ay me estoy excitando Y bueno muchachos Con ello concluimos Este Kank News Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan De todo lo que hemos hablado aquí No sirven de suscribir Comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente Conejo 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 Gracias por ver el video.